Hola, soy Santiago Botas de Abaco, tendedero de techo y estoy acá en un lugar donde se instaló un tendedero colgante, lo hizo el propietario de la casa y si bien siguió las instrucciones en video y que entregamos también en texto con fotos paso a paso, no le dio la importancia que tiene algunos detalles y quiero acá justamente mostrarlos para mostrar por un lado que a pesar de que la instalación no está perfecto el tendedero funciona bien y por otro lado mostrar cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta y que en este caso no se tuvieron en cuenta cómo modificarlos y cómo hacer que el tendedero funcione mejor, más liviano y que tenga menos desgaste y dure más tiempo, voy a mostrar que el tendedero este está andando bien, sube, baja, traba, la función la cumple bien, ahora veamos que se puede mejorar, de los errores que encontré, el más importante es la orientación del mecanismo elevador, el mecanismo elevador está girado, no está en la posición correcta en que debe estar, fíjense el roce que se produce entre la cinta y esta pieza metálica que está hecha para reducir un eventual roce pero que en este caso es un roce permanente, fíjense como al salir y al entrar hay un roce que con el tiempo se ha producido un desgaste, este tendedero sin mal no recuerdo fue instalado aproximadamente hace unos seis meses, si esto estuviera bien colocado tendría que estar girado de manera que este tornillo estuviera acá o sea en la parte superior, estuviera alineado, el eje del mecanismo que es este, el tornillo y los pitones que van en el distribuidor de la pared que ahora vamos a mostrar, si estuviera orientado correctamente la cinta saldría en este ángulo, o sea esta cinta en este ángulo debería estar vertical, fíjense que de esta manera no rosa con este protector que justamente es para evitar o reducir un eventual roce pero que normalmente no se da porque la cinta entra limpia, al respecto también fíjense este ángulo haciendo un poquito un paneo más general podemos ver que la cinta y las cuerdas no están paralelas a la pared, porque ocurre esto, porque los pitones del techo no están colocados en la pared, o sea estos pitones que en la actualidad tienen las cuatro roldanas del distribuidor están colocados en el techo cuando en realidad deberían estar colocados en la pared, si estuvieran colocados en la pared, esto hubiera quedado totalmente paralelo a la pared y también reduciría por un lado el roce con la pieza esta, que como decíamos si está girado el roce es casi ínfimo pero podemos tener esto bien girado pero si la cinta está muy salida va a haber un roce lateral, entonces con el distribuidor bien colocado y el mecanismo orientado como corresponde, este roce no existe, o sea que la cinta dura muchísimos años porque no tiene ningún tipo de desgaste. Ahora otro detalle, fíjense acá las sogas que pasan por esta arandela que hace las veces de argolla, que está colocada en el fin de la cinta cuando ustedes reciben su tendedero van a ver que viene un precinto, este precinto hay que darle dos vueltas y abrocharlo acá, para qué sirve sujetar estas cordas acá para evitar el movimiento, fíjense que yo si agarro el tendedero y le hago mucha fuerza, el tendedero se gira, se desnivela, fíjense como, para que lo tome bien la cámara ahora cómo está desnivelado, porque se desniveló y ahora voy a volver a nivelarlo esto cuando uno en el estadison termina de nivelar tiene que sujetar acá las cuerdas, una vez que esto está fijado ya no hay posibilidad de que se desnivele la parrilla hay dos detalles más que quiero mostrar acá en el techo, a ver si la cámara me puede seguir habíamos hablado de que el distribuidor estaba colocado en el techo en vez de estar colocado en la pared ¿qué es el distribuidor? son estos dos pitones y en cada uno de estos dos pitones se colocan cuatro son dos roldanas, en total cuatro roldanas bueno, esto, en vez de estar colocado acá, tiene que estar colocado en la pared inclusive, en esta situación, en que por, como veo que se han hecho unos agujeros que evidentemente había algunas dudas y por el ruido que ya estoy viendo y las características de esta construcción veo que el silorrazo no es muy firme, es muy probable que sea de vigueta y ladrillo sapo el ladrillo sapo es un ladrillo hueco que se coloca entre tiras paralelas de viguetas de hormigón entonces, siendo que esta pared que tenemos acá es de ladrillo macizo no hay ninguna razón por la cual no colocar en el ladrillo macizo excepto que quizá ahora esté pensando y viendo esta viga que quizá acá haya una viga, aunque no lo creo pero si hubiera una viga de hormigón y no tenemos la maquinaria como para colocar en hormigón y sabemos que el techo es más blando, bueno, podemos optar por colocarlo en el techo pero en ese caso siempre a 5 centímetros de la pared no a esta distancia que debemos tener unos 10-12 centímetros porque, ¿qué pasa? este ángulo no es el que más conviene también fíjense, es importante el pasado de cuerdas acá quedaron retorcidas ¿ven esta cuerda como acá está que está torcida? bueno siguiendo las instrucciones, si esta la ponemos derecha, o sea, la soga que sale para la derecha la mandamos a la roldana de la derecha, la de la izquierda a la roldana de la izquierda es bastante simple y se evita este desgaste y este cruce que entorpece la bajada cuando estamos llegando al final porque empieza a quedar cruzadas las cuerdas bueno, otro y último detalle es una pavada acá, creo que con una toma de este lado lo vamos a tomar bien los pitones que se entregan son pitones semi cerrados a ver si se puede hacer un poquito más acercamiento para que se vea este pitón está hecho así para directamente enganchar la roldanita acá pero que pasa, uno la engancha acá, pero con una sacudida esto podría eventualmente desengancharse realmente no es fácil, no es probable que ocurra pero miren, no cuesta nada pasar ese riesgo a cero colocando el pitón en este sentido con la abertura hacia atrás de esa manera se reduce completamente bueno, esas son las observaciones que quería hacer en este caso para que usted pueda, como complemento de lo que son las instrucciones de instalación revisar pequeños detalles y quizá si usted puede ver este video antes de hacer la instalación saber los errores que cometió otra persona puede ganar experiencia y viendo las instrucciones y viendo este video saber perfectamente como conviene colocar un tendedero colgante de techo si quiere las instrucciones de instalación puede ingresar al canal de youtube en donde está subido este video o directamente a www.tendederosderopa.com.ar y ahí selecciona videos y va a ver videos instructivos de como instalar el tendedero para más información en general, saber las medidas, precios, solicitar una instalación o un envío de un tendedero, enviamos a todo el territorio de la República Argentina ingrese ya mismo a www.tendederosderopa.com.ar 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 www.tendederosderopa.com.ar